Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay, somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay. ¡Grabamos felicidad! Es un día bonito, y un día muy grande, se casa la va así, guapa no hay quien la iguale, con el José María, vamos tú a cantarle. Es un día bonito, y un día muy grande, se casa la va así, guapa no hay quien la iguale, con el José María, vamos tú a cantarle. Y Geli, 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 como se lo baila, y Geli, 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 sus primos le cantan. Y Geli, 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 como se lo baila, y Geli, 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 sus primos le cantan. Escuchen, señores, hoy estamos de fiesta, la niña del Valentín nos corona con su pureza. Escuchen, señores, hoy estamos de fiesta, la niña del Valentín nos corona con su pureza. Es un día bonito, un día muy grande, se casa la base, guapa no hay que la iguale, con el José María, vamos a cantarle. Es un día bonito, un día muy grande, se casa la base, guapa no hay que la iguale, con el José María, vamos a cantarle. Y Geli, 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 como se lo baila, y Geli, 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 sus primos le cantan. Y Geli, 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 como se lo baila, y Geli, 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 su primos le cantan. Saca la tres rosas, saca la tres rosas, laica del Valentín. Saca la tres rosas, saca la tres rosas, saca la tres rosas, laica del Valentín, saca la tres rosas. Te escuché señores y vean, le cantamos la familia, o a la niña de la vea, como cantan los gitanos, con los pipas no hay que pueda. Te escuché señores y vean, le cantamos la familia, o a las niñas de la vea, como cantan los gitanos, con los pipas no hay que pueda. Y Geli, 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 ¿cómo se lo baila? Y Geli, 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 su primo le canta. Y Geli, 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 ¿cómo se lo baila? Y Geli, 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 su primo le canta. Las tres rosas en un pañuelo Y el novio ha respetado a su novia Y él viene de los revueltos Y tan oscuro y canastero Y que lo baile, lo baile, lo baile Y que lo baile, lo baile, lo baile La familia de los pipas, las camisas en la parte Y que lo baile, lo baile, lo baile Y que lo baile, lo baile, lo baile Las familias de los pipas, las camisas en la parte Es un día bonito, un día muy grande Se casa la base, guapa no hay que la iguale Con el José María, vamos a cantarle Es un día bonito, un día muy grande Se casa la base, guapa no hay que la iguale Con el José María, vamos a cantarle Y Geli, 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 como se lo bailan Y Geli, 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 sus primos le cantan Y Geli, 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 como se lo bailan Y Geli, 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 sus primos le cantan Saca las tres rosas, saca las tres rosas La hija del Valentín, saca las tres rosas Saca las tres rosas, saca las tres rosas La hija del Valentín, saca las tres rosas Te escuchen señores y vean Le cantamos a la familia, a la niña de la vea Como cantan los gitanos, con los pipas no hay quien fuera Y Geli, 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 como se lo bailan Y Geli, 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 sus primos le cantan Y Geli, 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 como se lo bailan Y Geli, 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 su primos le cantan Las tres rosas en un pañuelo Y el novio ha respetado a su novia Y él viene de los revueltos Y tan oscuro y canastero Y que lo baile, lo baile, lo baile Y que lo baile, lo baile, lo baile La familia de los pipas Las camisas en la parte Y que lo baile, lo baile, lo baile Y que lo baile, lo baile, lo baile La familia de los pipas Las camisas en la parte Es un día bonito Y un día muy grande Se casa la base Papá no hay que la iguale Con el José María Vamos tú a cantarle Que bonita la honra Bonitos los gitanos Que viva la honra de todos los campos Que viva la honra de todos los campos ¡Ale, qué bonito! ¡Que vivan los novios!